Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto ahora me importa quien sea Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez La aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensación Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu descubres Es un estilo, adelante, que este martini calmará tanto en mi vez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensación Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Es tu propuesta indecente It feels good, gente Gusto Hey Listen I know what you like I'm about to be going like me and you I'm about to be going like me and you I'm about to be going like me and you I'm about to be going like me and you I'm about to be going like me and you Bailamos a cha-cha Bailamos a cha-cha Y te lo digo en la...